Rusia ha conmemorado este lunes el día de la victoria, una fecha que Vladimir Putin pretendía hacerla coincidir con el final de la invasión en Ucrania. Sin embargo, la guerra está durando más de lo que él esperaba. Aún así, el presidente ruso ha justificado el conflicto asegurando que no tenía otra opción. Mientras tanto, los combates siguen en el este del país, sobre todo en el Donbass. En el plano diplomático, Occidente sigue presionando a Moscú con nuevas sanciones y algunos países se han comprometido a dejar de depender del petróleo ruso. Rusia celebra el 77 aniversario del Día de la Victoria, una fecha clave para los rusos que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este año la celebración llega en medio de la Guerra de Ucrania, que Moscú inició el pasado 24 de febrero pensando que podría lograr una victoria definitiva y total en poco tiempo. Por lo pronto, Putin ha justificado el ataque a Ucrania. Ha dicho que era la única decisión posible y correcta para un país soberano, fuerte e independiente. Además, ha acusado a Occidente de no escuchar los llamamientos de Rusia para crear un nuevo sistema de seguridad. Por lo pronto, el presidente ucraniano ha asegurado en un mensaje de vídeo que pronto Ucrania celebrará dos días de la victoria, mientras que otros países ninguno, asegurando que están luchando para conseguir una nueva victoria, aunque el camino no sea fácil. Mientras continúan los bombardeos y la ofensiva sobre la región del Donbass, en el este del país, al menos dos personas han muerto en un ataque ruso sobre una escuela usada como refugio en la región de Lugansk, mientras que otras 60 están desaparecidas bajo los escombros, según han informado fuentes de la autoridad regional ucraniana. Y en el plano diplomático, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que cree que los 27 deberían considerar incautar las reservas rusas para enfrentar el coste de la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Por el momento, los dirigentes de los países del G7 y Zelensky se reunieron este domingo y emitieron un comunicado en el que se comprometen a reducir de forma ordenada la dependencia de la energía rusa y auguran nuevas sanciones.